El comandante Leonel Hernández, encargado del área de seguridad y proximidad de caminos Región 2, Zacatlán, nos comenta acerca del curso de verano próximo a realizarse. Sí, mira, por instrucciones de mi inspector Jaime Oropesa González, se va a dar un curso de taller de educación vial como curso de verano. El curso de verano se impartirá a partir del día 19 de julio al 15 de agosto, con un horario de 4 de la tarde a 6, de lunes a viernes. Mira, la entrada es general, es para todas las edades, desde niños, jóvenes, adultos. Este, es totalmente gratuito, no hay ningún requisito, pueden llevar sus niños, únicamente se le pide a los padres de familia que lleven un triciclo, sus patines, su bicicleta, para que podamos interactuar con ellos. Efectivamente, la invitación es a los niños, porque ellos nos ayudan a fomentar lo que es la educación vial, ellos nos ayudan a, son promotores de la educación vial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!